Después de múltiples jornadas de trabajo entre la Superintendencia Nacional de Salud y Colfuegos, hoy firmamos un acuerdo para poder cooperar en que estas dos entidades luchen en contra de la corrupción, transiten por un camino hacia la transparencia y sobre todo logren mejorar el recaudo en materia de salud. Todos los recursos o recursos de gran parte de los juegos de azar en todo el territorio nacional, recordemos que van destinados hacia las finanzas del Estado que están destinadas para proteger el recurso fundamental a la salud de las personas en todo el territorio nacional. Por eso es importante que este tipo de alianzas crezcan cada día más, por eso es importante que el gobierno continúe articulando esfuerzos para luchar por generar un mayor inyección, un mayor flujo de recursos al interior del sistema de salud y por luchar porque la transparencia, la coherencia y el camino hacia un gobierno que transite buscando un mejor recurso para la salud sea una realidad en todo el país.